La barra de herramientas es la barra en la parte superior de la pantalla. El área que cubre la parte más arriba de la barra de herramientas se llama el Ribbon. Aquí podrás encontrar varios órdenes frecuentemente usadas. Hay tres áreas cruciales que debes conocer del Ribbon. Tabuladores. Hay siete tabuladores a través de la parte de arriba que representan diferentes actividades. Grupos. Cada tabulador contiene varios grupos. Comandos. Aquí es el área donde se puede ingresar información. La caja de diálogo en la esquina lanza una ventana que te da más opciones relacionadas con el grupo.